¿Cómo estamos gente de YouTube? En un nuevo video en el cual estamos destacando lo más importante que se presentó en las Vegas, Estados Unidos, en la CES 2018, en la feria más importante de tecnología, donde se presenta lo mejor de lo mejor que se va a poner en el mercado, en la rama de la tecnología y la innovación. Así es, lo que ustedes están viendo es el primer smartphone que tiene la huella dactilar sobre la pantalla. No fue ni Samsung, no fue ni la compañía de la manzanita, no fue ninguno de ellos que se pretendía que lo iban a sacar. No es esas grandes compañías monstruosas quien lo lograron, sino que es una empresa que se llama Vivo, que ha implementado el primer smartphone con su huella dactilar en pantalla. Totalmente para muchos de los asistentes de la feria es lo mejor que se presentó en la CES 2018, es lo mejor en la parte de innovación. Para muchos de los asistentes, esto ha sido totalmente inesperado, porque se esperaba de Samsung o Apple que lo propusiera y lo implementara, pero no ha sido así. Como ustedes están viendo, es un smartphone de la compañía Vivo, una compañía no muy conocida, pero lo importante es lo siguiente, que ellos han implementado un sensor de huella dactilar que ya está incorporado en lo que es la pantalla. Acá, como muchos de los asistentes lo han probado, es un sensor que funciona muy bien, funciona no tan rápido como el de huella dactilar que actualmente tienen todos los smartphones, pero funciona excelentemente y además es bastante seguro. La compañía lo ha presentado este prototipo que durante este año más de algunos smartphones lo vamos a poder ver ya en otros diseños. Acá no interesa lo que es el smartphone, de cuáles son sus características, de que si tiene esto, que si tiene la mejor pantalla, los mejores recursos, no interesa eso. Lo importante acá es que es el primer celular que la huella dactilar ya la tiene en su pantalla. Además, con el efecto al momento de desbloquearlo totalmente, es impresionante el efecto futurista que le han colocado al momento de desbloqueo. Cabe recalcar de que este icono o imagen o sensor se va a activar solamente cuando sea necesario. Es un sensor que está atrás de la pantalla, es totalmente transparente, pero funciona de la mejor manera. Solamente se va a activar cuando usted lo necesite. Esto es lo mejor que se ha presentado en la SES para muchos. Vamos a seguir pendientes, así que nos vemos en el siguiente video. Adiós.